El canto del ruiseñor Esta historia tiene lugar durante el reinado de los monarcas de Europa. Este monarca tenía un palacio maravilloso, y la parte más atractiva del palacio era su exuberante jardín, que estaba lleno de flores de todo tipo. Algunas de estas flores solo se encuentran en este jardín y en ningún otro lugar del planeta. El jardinero las adornaba con picueñas campanilas. El jardín era tan grande que, si mirabas a través de él, veías que desembocaba en el bosque. Un río atravesaba el bosque, y junto a él había un árbol en el que vivía un ruiseñor. El ruiseñor cantaba tan dulcemente que cualquiera que escuchara sus melodías quedaba maravillado. La gente viajaba largas distancias para ver este reino porque era muy conocido. Los escritores escribieron obras sobre el reino, y la mayoría de ellas incluían al ruiseñor y sus cantos. Un día, el propio monarca leyó uno de esos libros. Se quedó pensativo mientras leía sobre el ruiseñor. ¿Cuál de las aves de nuestro reino es esta? Es algo de lo que nunca había oído hablar. Llamó a su primer ministro. ¿Qué estoy leyendo exactamente, señor ministro? En nuestro país hay un pájaro llamado ruiseñor que canta tan maravillosamente que está considerado como la criatura más bella de todo el reino. ¿Cómo es que nunca antes habíamos oído hablar de él? Nunca he oído hablar de tal ave, su alteza. Ve a buscarlo y solicita que se presente ante mí en el tribunal esta tarde. Su majestad. Es muy plausible que los escritores crearan el pájaro como una criatura de su mente y que no exista tal pájaro en la realidad. No, este libro me fue enviado por el rey de la India. Nada en el texto puede ser falso. Me gustaría oír cantar a un ruiseñor. Tráemelo al anochecer o todo el reino será castigado. Como usted diga, majestad. Preguntó a todos los que encontró en el palacio, arriba y abajo, a izquierda y derecha, pero nadie había oído hablar del ruiseñor. Siguió preguntando por el pájaro a todos los que encontraba. Finalmente, conoció a una niña. ¿Y ruiseñor? Sí, la he visto. También la he oído actuar. Vive cerca del río. Ambos llegaron a la zona del bosque, donde solía cantar el ruiseñor. El ruiseñor empezó a cantar. La joven declaró, ¡Echa un vistazo! ¡Ese es el pájaro que mencioné! Nunca he oído una melodía más hermosa. Cuando el rey la oiga, se alegrará mucho. Ven a palacio, mi hermoso ruiseñor. El rey desea oírte cantar. La petición del rey es un honor para mí. Indudablemente, asistiré. Se dirigieron al palacio, llevando consigo al ruiseñor. El palacio estaba profusamente decorado y resplandecía de esplendor. Todos los cortesanos y nobles estaban presentes. Para el ruiseñor se había erigido un pedestal de oro. El ruiseñor se posó en él y empezó a cantar. Su música era tan cautivadora que hizo llorar al rey. Mi anillo de diamantes debería llevarse al cuello del ruiseñor. ¡No, majestad! Nada me atrae. Mi recompensa es que te guste mi música. El rey ordenó que el ruiseñor permaneciera en palacio. Se le construyó una jaula de oro decorada. Se le permitió volar dos veces de día y una de noche. Doce soldados la acompañaron y le ataron una cinta carmesí alrededor de las patas. El ruiseñor despreciaba volar de esta manera. Esto duró semanas. Una vez, alguien envió al rey una caja con la palabra ruiseñor grabada en ella. Seguro que se ha escrito un nuevo libro sobre el ruiseñor. Sin embargo, no había ningún libro en el paquete. El paquete incluía un ruiseñor con diamantes incrustados y cuando uno tiraba de su cola, cantaba igual que un auténtico ruiseñor. ¡Qué placer! Hagamos que canten los dos juntos. Ambos ruiseñores estaban hechos para cantar juntos, pero su sonido combinado era poco atractivo. El verdadero ruiseñor cantaba lo que quería y el artificial solo conocía las melodías que le habían preprogramado. A partir de entonces, solo el ruiseñor artificial podía cantar. Su voz sonaba igual que la de un ruiseñor. Su aspecto era deslumbrante, gracias a sus relucientes joyas. Más tarde, el monarca expresó su deseo de escuchar al verdadero ruiseñor. ¿Qué pasó con el ruiseñor? ¿Alguien fue testigo de su despegue? ¿Cómo es que nadie sabe a dónde ha ido? Parecía haber abandonado el palacio. Todos en la corte se sintieron aliviados al tener el falso ruiseñor, al que volvieron a escuchar, deleitándose con sus melodías. Estamos encantados con este regalo del rey de la India. Ministro, por favor, planee un concierto para el próximo domingo. Desearía que todo el reino pudiera escuchar el hermoso canto de este ruiseñor. Como desee, majestad. La actuación del ruiseñor estaba prevista para el domingo siguiente. Todo el mundo lo disfrutó. Es excelente, pero no tanto como un verdadero ruiseñor. A uno se le saltan las lágrimas cuando canta. El ruiseñor maniquí estaba colocado cerca de la cama del rey en sus aposentos. El rey escuchaba sus cantos antes de acostarse y le había otorgado el título de cantante real. Sin embargo, una noche, mientras el ruiseñor artificial cantaba para el rey, se detectó en su interior el sonido de algo que se rompía. A la mañana siguiente, el monarca lo hizo reparar por un relojero. Su majestad, he estudiado a fondo este aparato. Y si intento arreglarlo, puede perder sus canciones. Lamento decirle que nunca será capaz de cantar de nuevo. Pasaron muchos años. El rey enfermó y su salud se deterioró. Su majestad, ¿quiere comer algo? ¿Qué le traigo? El rey permaneció en silencio. Se estaba deteriorando y parecía que no podría salvarse. Le costaba respirar. No recordaba nada, excepto... Canta. Canta, mi querido ruiseñor. Pero el ruiseñor permaneció quieto. El monarca fue despertado inesperadamente por el sonido del canto frente a su ventana. El rostro del rey se iluminó de esperanza y alegría. Cuando se esforzó por abrir los ojos, vio al auténtico ruiseñor sentado junto a la ventana. Estaba canturreando. Has vuelto. Canta, canta, mi dulce ruiseñor. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido ruiseñor. ¿Por qué me abandonaste? Pero hoy, al volver, me has devuelto la vida. ¿Cómo te lo pagaré? ¡Su majestad! ¡Ya me has dado un premio! Cuando canté ante usted por primera vez, se le saltaron las lágrimas. ¡Qué mejor premio para un artista! ¡Quédate siempre conmigo, mi querido ruiseñor! ¿Canta solo cuando te sientas impulsada a hacerlo? Nunca más te obligaré. ¡No! ¡Su majestad! Este palacio es demasiado grande para mí. Vendré siempre que tenga ganas de verte. Construiré un nido cerca. Y cada vez que me necesites, volaré hasta ti y cantaré para ti. Le contaré todo sobre el reino a través de mi música. Muy bien. Estoy de acuerdo. El ruiseñor echó a volar mientras decía esto. Y el monarca reconoció que no debemos enjaular y esclavizar a los pájaros. Ellos también tienen derecho a vivir su vida como mejor les parezca. Nadie puede esclavizar a nadie. Y los pájaros se ven mejor volando libres y cantando en árboles y bosques. Sus verdaderas residencias no están en palacios ni entre las cuatro paredes de las casas humanas. FEM CARA MÁGICA Había una vez, en un pueblo pequeño, un campesino que vivía con sus dos esposas. Su primera esposa se volvió fea con los años, así que se casó con otra. Su primera esposa se llamaba Estela y su segunda esposa se llamaba Bella. Todo era normal, o lo más normal que se considera para una vida polígama. De todas formas, pasaron los años. Y llegó el día en que Bella se volvió muy orgullosa de su belleza y comenzó a comportarse de forma malvada y arrogante con Estela. ¿Qué ocurrió con mi maquillaje? ¿Qué ocurrió, hermana? Lo utilicé ayer. Si no te gusta, no lo utilizaré más de ahora en adelante. ¡Guau! Pensaba que eras una mendiga, pero también eres ladrona. Lágrimas rodaron por las mejillas de Estela. ¿Por qué me molestas, Bella? No soy mendiga, y soy mayor que tú. ¿Cómo puedes decirme algo así? Bella estaba enojada y dijo, ¿Qué has dicho? ¿Cómo puedo? Ahora verás lo que puedo hacer. Entonces, una noche... Estela. Estela, ¿qué haces? ¿No me has llamado? Ups, no a ti. Quise decir Bella. Los nombres son similares y me confundo muchas veces. Estela quedó resentida y dijo, Bella se está maquillando en la habitación. Dime qué trabajo tienes y lo haré por ti. ¡Oh, guau! ¿Me encontraste demorada y ya comenzaste a decir calumnias de mí? No, Bella. No dije calumnias de ti. No. Había dejado mi trabajo sin hacer y me estaba maquillando. ¿Eso no es decir calumnias? No, Bella. Habrás escuchado mal. Sí. ¿Acaso soy una tonta que no entiende? Dejen de discutir. Estela, ve a servir la cena. Estela se va a la cocina. No, Bella. Mi esposa hermosa. ¿Por qué discutes con ella? Solo ignora esa cara fea. Ahora, escucha atenta. Mañana de mañana iré al pueblo vecino a trabajar. Regreso de noche. Solo asegúrate de que no vea la cara fea de Estela al irme. Debes ocuparla con algún trabajo. También visitaré la feria allí. Dime qué quieres que te traiga. ¡Oh, guau! No te olvides de traerme joyas de oro. Estela también vino. Entonces, su esposo giró hacia ella y con cara molesta le preguntó... ¿Qué es lo que quieres? Nada. Solo que vuelvas temprano. Tu seguridad es más importante para mí. Al escuchar esto, Bella se enojó mucho y dijo... ¡Ah! ¡Tú buena para nada! Deja de entrometerte en los asuntos de los demás y trabaja bien. Quiero todo terminado para la tarde. Sí, Bella. Estela se sintió mal y se fue a hacer sus tareas. Mientras trabajaba, pensaba... Es mejor que me vaya de esta casa tan pronto como pueda. Bueno, ya nadie me quiere. Así que... ¿Para qué me quedo? Pero, ¿a dónde me voy? No tengo a nadie más que mi marido. Pero, me siento asfixiada aquí. Debería irme a la jungla y vivir el resto de la vida allí. Al menos, luego de eso, no molestaría a nadie y nadie me podría criticar allí tampoco. Esa noche, Estela se fue de la casa y caminó a la jungla. Caminó hasta el amanecer. Y entonces, en el bosque profundo, vio un árbol anciano. Alrededor del árbol, vio una pila de hojas y dijo... ¡Oh! ¡Cuánta tierra alrededor de este árbol! Debería limpiarlo para que pueda respirar bien. Y limpió rápidamente. ¿Quién eres, hija mía? Soy Estela. He dejado la casa de mi marido. Está bien, hija mía. Debes ir por aquí y quizás se acabe toda tu miseria. Así que continuó por su camino y vio un banano muy doblado debido al peso de su fruta. ¡Oh! Este árbol necesita apoyo. ¿Cómo puedo ayudarlo? Sí, debería usar varas para eso. Y así lo hizo. ¡Oh! ¡Guau! Gracias, hija. Debes ir por este camino y encontrarás un lago mágico. Entra tan solo una vez y tendrás tu fortuna. Gracias, árbol. Así que continuó por el camino y pronto vio un lago mágico. Y tan pronto como entró y volvió hacia la costa de nuevo, se volvió una hermosa dama joven. Estaba muy feliz y agradecida. Así que volvió con el banano. Eres amable y educada. Por eso mereces esto. Rompe una de mis ramas. Y siempre que tengas hambre, esa rama te dará comida deliciosa a la que desees. Ahora regresa a tu hogar y podrás vivir felizmente. Gracias, árbol. Y tan pronto como pasó el árbol anciano, éste la detuvo y le dijo. Hija mía, eres una persona de buen corazón y mereces esta olla mágica. Toma esto y siempre que coloques la mano adentro y lo desees, saldrán joyas preciosas y ropas finas. Ahora regresa y podrás vivir tu vida de forma plena. Pronto Estela regresó a casa y tan pronto como Bella vio todo, dijo. ¿De dónde obtuviste todo esto y cómo te volviste hermosa y joven? Estela le contó todo y dijo. Entonces, hermana, esta es la historia y ahora esto es nuestro. Toma lo que desees. No soy una mendiga como tú. Iré y me ganaré esto yo misma. Así que fue profundo adentro del bosque y pronto vio al árbol anciano y no se detuvo allí y fue directo al banano. Y pronto lo vio allí doblado. Oye tú, ¿dónde está el lago mágico? Te diré, pero primero, por favor, ayúdame. Si no lo haces, me quebraré. Eso no es mi problema. Dime, ¿dónde está el lago mágico o te quebraré yo misma? Y así continuó por el camino que se le dijo y encontró el lago mágico y se bañó en él y volvió más hermosa que antes. Pero entonces se volvió codiciosa y dijo. Si solo una zambullida me hace así, ¿qué ocurrirás y entro en el lago otra vez? Entonces se zambulló otra vez y se volvió fea como nadie más. Y por el miedo lo hizo varias veces más. Cada vez se volvía más fea y vieja que antes. Y pronto parecía que tenía al menos 100 años de edad. Y se murió, ahogada. Ah, entonces, cuando el marido regresó y vio a Estela, notó que Bella ya no estaba. Quedó muy feliz de que se hubiera ido y vivieron felices para siempre. Fin La reina impaciente Había una vez, en un reino lejano, un rey llamado Robert, que vivía con su hermosa reina María. Robert era querido por todo su reino por ser amable, pero su esposa era enormemente odiada porque era extremadamente impaciente. Demoras demasiado en trenzar mi cabello. Lo siento, Su Alteza, pero este peinado es muy difícil de hacer. ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¡Vete de este palacio de inmediato! Oh, María, ¿por qué has hecho eso? Estabas forzándose mucho. No, era suficientemente rápida. Debes ser paciente, mi amor. A veces, la impaciencia de la reina arruinaba la paz y el pobre rey intentaba rápidamente arreglar los problemas que ella causaba. Ten, María. Ten algo que te encantará. ¡Lirios! ¡Son mis favoritos! ¡Dámelos ya! El rey Robert se preguntaba cómo hacer que su esposa entendiera cómo ser paciente. Un día, caminaba por los jardines de su castillo pensando en ella. No entiendo. Era mucho más amable y buena antes de casarse conmigo. Entonces, el rey Robert notó algo flotando en el arroyo. ¿Qué es eso? ¿Una bebé? ¿De dónde ha salido? Oh, pobrecita. Vamos a llevarte a casa. ¿En serio? ¿Dónde está Robert? Hace horas que salió. María, mira. Encontré una bebé flotando en el arroyo. ¿Una bebé? ¿Pero cómo hizo para llegar allí? Mira, una nota. A quien encuentre a mi bebé, por favor, cuida de ella. El rey y la reina quedaron confundidos, pero aceptaron la responsabilidad y el obsequio de la apreciada bebé. El rey adoró a la niña y decidió llevarla al palacio. Te llamarás Diana. Diana era una niña muy amorosa. Y con el correr de los años, se volvió una maravillosa jovencita. Había una corona mágica especial en el palacio. Pero no había brillado por muchos años. Un día, Diana comenzó a deambular por todo el palacio. Caminando, se encontró con la torre prohibida. ¡Guau! ¡Este lugar es muy alto! ¡Oh! ¿Qué es esta puerta enorme? Avanzó y empujó la puerta misteriosa. ¡Oh! ¡Es muy pesada! ¿Por qué hay una corona aquí? A medida que se le acercaba, la corona de repente comenzó a brillar. Mejor les cuento a papá y a mamá acerca de esto. Diana, te he dicho que no te acerques ahí. Pero hay una corona allí y está brillando. ¿Brillando? Está brillando. Ah, en ese caso, estoy muy feliz por ti. No entiendo. Te lo diré cuando seas un poco mayor. Si bien el rey estaba feliz, la reina estaba enojada por la corona. Esa noche, salió del palacio a escondidas y fue a ver a una bruja que conocía. No te preocupes. Lo único que debes hacer es colocar este anillo en el dedo de tu marido. La magia hará que odie a Diana. María asintió y dejó pronto el palacio. Al día siguiente le colocó el anillo en el dedo. Al día siguiente, cuando despertaron... ¡Padre! ¡Madre! ¡Hice una torta para ustedes! El rey Robert miró a Diana e hizo una cara. La magia había comenzado a funcionar. Diana. Oh, lo siento. Solo quería que probaran la torta que hice. Es demasiado salada. ¿Qué? No, para mí sabe dulce. La magia del anillo había hecho que la torta dulce tuviera mal sabor para el rey. Y continuó causando daño en su relación. En un día muy solitario, Diana visitó la habitación donde estaba la corona legendaria. Es una corona muy linda. Me pregunto cómo se verá. Solo seré utilizada por los dignos. ¿Quién? ¿Quién eres? Soy la corona legendaria. Pregunta lo que desees saber. Oh, bueno, sí. Hay algo que quiero saber. ¿Por qué mis padres se comportan tan raro últimamente? La corona le contó a Diana todo acerca del anillo mágico. Entonces mi padre no me odia. Es solo un hechizo. Pero mi madre es... No, no es tu madre quien quiere la corona, sino la bruja. Tu madre es impaciente, pero igual es una mujer maravillosa y amable. La corona le dijo a Diana que la bruja quiere gobernar el reino a través de sus poderes, pero que eso le era demasiado arriesgado y buscaba controlarla a través de María. Pero, ¿cómo rompemos el hechizo de mi madre? La reina debe romperlo sola aprendiendo a ser paciente. Diana pensó en una idea. A mi madre le encantan los lirios. Quizás se aprende a cultivarlos y ser paciente con ellos se rompa el hechizo. Pero, ¿cómo los consigo? Pídemelos y los recibirás a través de mi magia. Utilizando la magia de la corona, Diana creó un jardín de hermosos lirios rosados. Pero pronto, la reina asignó jardineros para cuidar de él. ¡Oh, no! ¡Esto no debería estar sucediendo! Cuando María visitó el jardín, se enfureció al ver que algunas flores se marchitaban. Les gritó a los jardineros. ¡Si no pueden cuidar de los lirios, entonces lo haré yo! Y para la alegría de Diana, la reina ahora trabajaba todos los días en el jardín. El amor de María hacia los lirios era tan fuerte que no podía enojarse para nada. El ser paciente con las flores pronto hizo que fuera paciente también con los demás. Diana pronto notó el cambio en María. Y un día le dijo... ¡Madre! ¿Los lirios aún no han florecido? ¡Aún no! Pero estoy feliz con que estén saludables. ¡Florecerán a su tiempo! Entonces la reina se desmayó. El hechizo se había roto. Y cuando la reina despertó, estaba completamente bien. Lo primero que hizo fue remover el anillo del dedo de su marido. El rey tenía recuerdos de lo que había ocurrido en los últimos días. ¿Cómo pude portarme de esa manera con mi dulce Diana? Tengo algo para decirte. Diana elevó la corona y la colocó sobre la cabeza de la reina. Continuó brillando. Parece que ambas son dignas de la corona. Siento que Diana debería tener la corona. Es realmente digna, ya que su paciencia nos salvó a todos. Y entonces el reino fue un lugar alegre de nuevo. El rey estaba muy feliz de ver esto. Diana continuó siendo tan dulce como siempre. Les enseñó a todos que la paciencia es una virtud excelente y que puede cambiar si se aprende a apreciar a la gente y dejarlos florecer a su tiempo. Fin Poliana Poliana, una niña de 10 años con el pelo dorado y una sonrisa, irradiaba alegría a su alrededor. Pero había perdido a sus padres y estaba completamente sola. Así que la llevaron a un orfanato. Este orfanato fue su único hogar. Al cabo de un tiempo, su adinerada tía aceptó hacerse cargo de ella. Poliana se sorprendió al ver que su nuevo hogar era una mansión y no una vivienda. Nancy, lleva las pertenencias de la chica al ático. Gracias por aceptarme. Sí. Parecía que no tenía opción en esta situación. Ahora sigue rápido a Nancy a tu habitación y no te pierdas. ¡Eh! Encantador. ¿En serio? Sí, toma todo el espacio. ¿Y lo ves? Esta preciosa ventana da al patio. Tía me dio la mejor habitación de la casa. Esa es una forma de ver las cosas. No hay mucho que hacer aquí, excepto tratar de mantenerte fuera del camino de tu tía. La cena se servirá exactamente a las 18.11 horas. Si se retrasa, aunque sea un momento, será castigado. ¿Queda claro? Sí, señora. Gracias, señora. ¿Qué casa más bonita tengo? Mamá y papá, os encantaría estar aquí. Ya son las 6.02 pm. Poliana, ¿dónde estás? Poliana, Poliana. Poliana. La cena empezó hace unos cinco minutos. Cuando tu tía te agarre, estarás en un gran problema. Pido disculpas. He perdido la cuenta del tiempo. Todo es maravilloso aquí. Llegas tarde. Estaba admirando las preciosas flores y las nubes. ¿Te has dado cuenta de que hace un día precioso fuera? No me importa. Tenemos reglas aquí. Poliana hizo caso omiso del pesimismo de su tía y se sentó a comer su almuerzo. Poliana disfrutó de cada trozo, pero su tía estaba demasiado alterada para comer. La llevó a su dormitorio del ático y la encerró dentro. Quédate aquí hasta mañana por la mañana. Tómate tu tiempo para aprender la etiqueta adecuada. Su tía cerró la puerta, dejando a Poliana en su cama. Poliana primero se sintió molesta. ¡Oh, mamá! ¡Oh, papá! ¡Os echo tanto de menos! La tía no comprende lo mucho que el mundo tiene para dar. Ella solo ve las peores partes. ¡Ojalá estuvieras aquí para ayudarme! Poliana lo vio y se acercó para echar un vistazo al exterior. Era una tarde preciosa. Poliana miró por la ventana y vio la luna llena y las estrellas brillando sobre las flores del patio. ¡Guau! ¡Es fantástico! ¡Exactamente como la foto! ¡Es justo lo que necesitaba! ¡Gracias, mamá y papá! Aunque esté atrapada en mi habitación, puedo apreciar el cielo nocturno, algo que no habría podido hacer de otra manera. Intentaré demostrarle a mi tía que está bien ser alegre y apreciar lo positivo de la vida. ¡Ya sé cómo! ¡Le enseñaré el juego de la alegría! A la mañana siguiente, una vez que Nancy hubo abierto la cámara de Poliana, las dos se dirigieron al pueblo en busca de algunas provisiones. Poliana disfrutó contemplando los distintos escaparates y saludando a la gente. Pero hubo un individuo en particular que fue el que más le llamó la atención. Estaba de pie en la calle, con el seño fruncido y sin decir nada a nadie. Poliana despotricó hacia él. Soy Poliana. ¿Cuál es tu nombre? Señor Pendleton. Es un placer conocerle, señor Pendleton. ¿No es un día precioso para ir de compras? Sí, claro. Poliana, dejemos a este hombre en paz. Lo siento, señor. Hasta la vista, señor Pendleton. Fueron de compras. Poliana se encontró con Jimmy, un niño pequeño, a la salida de una juguetería. Se ofreció a Poliana para jugar con su pelota y enseguida se hicieron amigos. Poliana se encontró con un gatito en la calle mientras volvía a casa con Nancy. Parecía desamparado y solo. Así que lo cogió. Veo que este gatito necesita un hogar. Poliana, no creo que tu tía lo disfrute. Debemos mostrar bondad con los necesitados. De vuelta en casa, Poliana mostró su tía al nuevo gato. Su nombre es Daisy. No dejamos que los animales callejeros entren en nuestra casa. ¡Qué asco! Pero se siente sola y hambrienta. La pondré en el ático para que pueda ver los pájaros por la ventana y tomar el sol. Ni siquiera te darás cuenta de que está aquí. Todas las semanas, Nancy iba de compras con Poliana por el pueblo. Jugaba con Jimmy siempre que podía. Y los dos se hicieron muy amigos. Al principio, Poliana le enseñó a Jimmy el juego de la alegría. El juego de la alegría es sencillo. ¿Por qué estás triste? Mi mamá ha preparado la misma cena todas las noches de esta semana. Estoy triste porque no podremos probar nada nuevo. Así se juega. Tómate un tiempo para imaginar algo mucho peor. ¡Como no comer nada! ¡Exacto! Imagina que no has comido nada. Aunque sea la misma comida, al menos comes. ¡Nunca tienes hambre! ¡Tienes razón! ¡Me siento mejor! Jimmy y Poliana disfrutaron del alegre juego. Poliana pasaría las dos semanas siguientes enseñando el alegre juego al resto de los habitantes del pueblo. Todo el mundo estaba asombrado de su optimismo. Una tarde, Poliana decidió llevar a Jimmy a casa para que conociera a su tía. Tía, él es Jimmy. Encantado de conocerle. Poliana, ¿qué te advertí sobre traer a casa perros callejeros? ¡Pero no soy un vagabundo! Jimmy se sintió muy ofendido por las declaraciones de la tía de Poliana. Poliana salió furioso de la casa, llorando. ¡Jimmy, espera! Poliana corrió detrás de Jimmy. Miró a ambos lados antes de cruzar la calle. Con las prisas, Poliana no miró a ambos lados. Se apresuró a seguir a Jimmy. Y entonces, ocurrió algo terrible. Poliana pasó un largo periodo de tiempo en el hospital tras el accidente. Poliana mantenía una postura incluso cuando estaba tumbada en la cama. Enseñó a la enfermera y a los médicos cómo se jugaba al juego de la alegría. Y todos sonrieron y rieron. La única persona que no sabía jugar era su tía. Poliana, ¿cómo mantienes una actitud tan alegre? Es el juego de la alegría. Nunca he oído hablar de ella. Yo puedo enseñarte. El señor Pendleton se había enterado de la lesión de Poliana y acudió al hospital lo antes posible. Durante las dos semanas siguientes, se sentaba junto a la cama de Poliana, al lado de su tía y Nancy. Poliana y él charlaban de todo y eran buenos amigos. Un día, le contó un secreto a Poliana. Conocía a tu madre. ¿De verdad? Sí, puedo ver tanto de ella en ti. Es maravilloso. Tengo más dinero del que podría necesitar. ¿Quieres venir a vivir conmigo? Puedo cuidar de ti. Podemos entrenarte para que vuelvas a caminar. ¡Oh, vaya! No creo que pueda dejar a mi tía. Pero creo que conozco a alguien más a quien le vendría muy bien tu ayuda. El señor Pendleton se marchó por hoy, prometiendo volver a ver a Poliana. Poliana le contó a su tía la propuesta del señor Pendleton. Y tía y Nancy derramaron lágrimas de alegría porque no las abandonaría. Ahora lo entiendo, Poliana. Eres un rayo de luz en un mundo lleno de nubes y lluvia. Nunca te dejaré marchar. Todos te queremos. Gracias por demostrarnos cómo descubrir la belleza en la vida. Disfrutamos de cada momento que pasamos con vosotros. El señor Pendleton utilizó su dinero para pagar a médicos profesionales que ayudaron a Poliana a volver a caminar. Tras meses de prácticas, Poliana regresó a casa con su tía y Nancy. El señor Pendleton conoció a Jimmy y, gracias a Poliana, decidió contratarlo como ayudante. Jimmy aprendió mucho del señor Pendleton y pudo aportar más dinero a su familia. Queridos papá y mamá, os echo de menos cada día. La tía ya ha aprendido a apreciar la belleza de la vida. Jimmy y el señor Pendleton son felices juntos y yo ya puedo volver a andar. La gatita Daisy es la mascota más dulce del mundo y estoy encantada. Se lo debo todo a usted por inculcarme positivismo y elegancia. Si no hubiera perdido la capacidad de andar, no me habría dado cuenta de la gran bendición que es poder moverse de forma independiente. Con auténtico amor, tu hija Poliana. FEM El Ciervo Mágico Había una vez un hermano y una hermana que se querían mucho. Sus padres estaban muertos. Cuando eran muy pequeños, su madre había muerto y su padre estaba enfermo. Antes de que su padre muriera, se casó de nuevo. Pero su madrastra era mala y cruel con ellos. Un día, el niño le dijo a su hermana. Querida hermanita, nuestra madrastra nos da cáscaras de pan secas y duras para la cena. Y amenaza con echarnos de la casa. Huyamos para descubrir cómo es el mundo. Entonces, salieron y deambularon por aquí y por allá hasta la tarde. Al final del día, estaban en un enorme bosque. Comenzó a llover. Estaban cansados, hambrientos y tristes. Se refugiaron dentro de un árbol y durmieron. Cuando despertaron, dejaron su refugio y salieron en busca de un poco de agua. Oh, tengo tanta sed. Si tan solo encontráramos un arroyo. Escucha, creo que escucho un arroyo. Entonces, tomó a su hermana de la mano y corrieron juntos a encontrarlo. Ahora, la madrastra de estos niños era una bruja malvada. Los había seguido y había hechizado todos los manantiales y arroyos del bosque. Cuando llegaron al arroyo, la hermana escuchó en el agua. Quien beba de mí, un tigre será. ¡Guau! Espera, hermano. No tomes o te volverás una bestia salvaje y me harás trizas. Por más sed que tuviera, el hermano aguantó su deseo de beber ante sus palabras y dijo, Querida hermana, esperaré a encontrar un manantial. Así que deambularon más, pero al acercarse a uno, escuchó de nuevo en el agua. Quien beba de mí, un lobo será. Hermano, te ruego, no bebas este manantial o te volverás un lobo y me devorarás. De nuevo el hermano se negó y prometió esperar, pero dijo, En el próximo arroyuelo debo beber. Mi sed es muy grande. No muy lejos. Había un lindo arroyuelo, pero también en las aguas la hermana escuchó las palabras. ¿Quién no sé beber de mí? En un ciervo se convertirá. Querido hermano, no bebas. Comenzó a decir, pero era muy tarde. Su hermano ya se había arrodillado a tomar y se había vuelto un venado. Pero no huyó. Se quedó cerca. Así que ella le dijo, Quédate quieto, querido venado. No temas. Debo cuidar de ti. Nunca te abandonaré. Así que desató su liga dorada y se la ajustó en el cuello del venado. Tomó unas suaves ramas verdes y las trenzó con un hilo suave, el cual ajustó al collar dorado del venado y lo guió hacia las profundidades del bosque. Luego de deambular por un rato, al final encontró una cabaña abandonada y pensó que sería un lindo refugio para los dos. Así que guió al venado hacia adentro y cerró la puerta. Cada mañana ella salía a recolectar vallas para ella y hierba fresca para el venado, el cual comía de su mano. Y luego salían y jugaban. Luego de estar solos en el bosque por años, la hermanita se había vuelto una doncella hermosa y el venado un gran ciervo. Un día, un príncipe llegó al bosque para cazar. La trompa, los perros ladrando, los cazadores gritando, resonaban por el bosque y los escuchó el ciervo. Le rogó a su hermana que lo dejara ver, pero abrió la puerta y le dijo, te dejaré ir, pero no olvides decir, querida hermana, déjame entrar cuando regreses en la tarde. El cazador principal pronto vio al hermoso ciervo con el collar dorado, se lo señaló al príncipe y decidieron cazarlo. Lo persiguieron con todas sus habilidades, pero era muy ágil para que lo atraparan. Y luego de que se fueran los cazadores, regresó a casa. Pero uno de los cazadores del príncipe decidió perseguirlo desde lejos para descubrir a dónde iba. El cazador quedó muy sorprendido al verlo llegar, tocar una puerta y hablar. Querida hermana, déjame entrar. La puerta solo se abrió un poco y se cerró enseguida, pero el cazador había visto lo suficiente. Cuando regresó a contarle al príncipe lo que había visto, éste también se sorprendió. Tenemos que descubrir este misterio. La mañana siguiente, el cazador guió al príncipe hasta la cabaña. Cuando el príncipe la vio, siguió solo. La puerta estaba abierta. El rey entró y con gran asombro vio una doncella más hermosa que ninguna otra. Parecía estar asustada. Luego de hablar un poco, tomó su mano y dijo, ¿Irías conmigo a mi castillo para ser mi esposa? Ah, sí, iría con gusto, pero no puedo dejar a mi querido siervo. Tiene que ir conmigo. Seguirá contigo durante toda tu vida. Mientras hablaban, el siervo se levantó pareciendo feliz. Pronto después, su matrimonio se festejó con gran esplendor. La madrastra malvada que les había causado tanta miseria escuchó de su felicidad y su corazón se llenó de envidia y malicia y juró que los destruiría. Se disfrazó de enfermera y vino al hospital cuando la reina tuvo un bebé y el príncipe la contrató para cuidar de ella y el recién nacido. Trancó a la reina en el baño y levantó al bebé de su cuna para tirarlo en el balcón de la reina. Pero entonces el siervo vino a rescatar a su sobrino. El rey vino al dormitorio de la reina y vio al siervo protegiendo al bebé de la enfermera y la reina la reconoció como su madrastra bruja. Le contó cómo la había tratado su madrastra y entonces el rey la envió a la prisión. La madrastra se dio cuenta de su error y deshizo el hechizo que mantenía al hermano de la reina como un siervo. Apareció ante ellos como un joven alto y apuesto. Después de esto todos vivieron felices y pacíficamente el resto de sus vidas. Fin. La rana y el saltamontes Había una vez dos amigos que vivían en la selva amazónica. Se llamaban el señor saltamontes y el señor rana. Eran mejores amigos pero nunca se invitaban a la casa del otro por ninguna razón. Un día estaban sentados al lado del lago. El saltamontes y la rana estaban acostados de espaldas sobre el suelo lado a lado mirando el cielo. ¡Qué día hermoso! Sí, lo es. ¿Vienes a menudo? A menudo. Paso la mayor parte del tiempo en el aljibes, ¿sabes? Sí, no me gustan los aljibes son demasiado oscuros. Deberías venir algún día a visitarme. Tengo una idea. ¿Por qué no vienes hasta el aljibes esta noche para la cena? Mi esposa preparará una comida especial. Encederé unas velas. Por favor, di que sí. Bueno, sí, ¿por qué no? Bien, debo irme. Tengo que preparar todo. Nos vemos entonces. Luego de que se fue la rana, el saltamontes siguió mirando atentamente el cielo azul y pensando en qué ponerse para la cena de esa noche. Esa tarde, el saltamontes llegó al aljibe. Había algunas velas encendidas. La rana estaba sentada en la mesa y su esposa le dio la bienvenida al saltamontes. Pasa, por favor, señor saltamontes. Tienes un hogar hermoso, señora rana. Gracias, querido. Ha llegado tu amigo. Dile que entre. Por favor, ven a la mesa, la cena está lista. El saltamontes y la esposa de la rana fueron hasta la mesa y se sentaron. Me alegra que hayas venido. Tienes un lindo hogar y no es tan oscuro como pensaba que sería. Oh, no, no lo es. Encendí unas velas para ti. Sí, eres muy amable, en especial porque no me gusta estar en lugares oscuros. Ya lavé mis antebrazos. Puedes hacer lo mismo. Hay una jarra de agua allí. Bien. El saltamontes se lava los antebrazos y hace un gran ruido. Amigo mío, ¿no puedes dejar de hacer chillidos? El saltamontes se sienta en la mesa e intenta comer sin frotar sus antebrazos, pero es imposible para él. Estás chillando de nuevo. Silencio, no se puede comer con tanto ruido. Lo siento mucho, amigo mío. Cariño, estás siendo maleducado. El saltamontes se enoja. No puedo comer. De todas formas, no tengo hambre. Oh, pero... Lo siento mucho, señor saltamontes. No te preocupes, señora rana. ¿Saben qué? Vengan a mi casa mañana a cenar. Me encantaría ir. Tendrás que perdonarme, pero tengo otros planes para mañana en la noche. ¿Qué otros planes? ¿No recuerdas? Prometí cuidar a los renacuajos de mi hermana mañana en la noche. Oh, sí, lo olvidé. Entonces, iré solo. El saltamonte se levanta y se despide. No vengas tarde. No, 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 no lo haré. El saltamonte se va y la rana continúa comiendo su cena. Al día siguiente, a la hora de la cena, la rana salta hasta la casa del saltamontes. Oh, me siento horrible. Anoche fui maleducado con mi amigo. Me siento tan culpable por cómo lo traté. Tan pronto como llegue, le diré lo arrepentido que estoy. La rana llega a la casa del saltamontes. Wow, llegaste temprano. Hola, amigo mío. Vine temprano porque quería decirte... El saltamontes interrumpe a la rana. No hables más. Ven, por favor, a la mesa. Pero, debo decirte algo. El saltamontes interrumpe a la rana de nuevo. La cena se está enfriando. Ya lavé mis antebrazos. Hay una jarra de agua allí para que laves tus piernas también. Bien. Bien. Estoy famélico. La rana salta hasta la jarra de agua y se lava las piernas. Luego, salta de nuevo hasta la mesa. Ups, debes volver a lavarte de nuevo. ¿Por qué? ¿Qué hice mal? Saltar así en la tierra ha ensuciado tus piernas de nuevo. La rana salta de nuevo hasta la jarra, se lava las piernas de nuevo y salta de nuevo hasta la mesa. Mmm. Se ve delicioso. Detente. ¿Ahora qué? Por favor, no pongas tus patas sucias en la comida. Ve a lavarlas de nuevo. La rana se enoja. Simplemente no quieres que coma contigo. Sabes muy bien que debo usar mis patas y mis piernas para saltar. No puedo evitar que se ensucien al saltar desde la jarra de agua hasta la mesa. Tú fuiste quien lo comenzó anoche. Sabes que no puedo frotar mis antebrazos sin que hagan ruido. Bueno, sí, pero por eso fue que vine temprano para decirte lo arrepentido que estoy. La rana va hacia la puerta. ¿A dónde vas? Me voy para casa. Por favor, regresa. Discúlpame. ¿Sigues queriendo ser mi amigo? Por supuesto. Regresa. Disfrutemos la cena juntos. Ambos aprendimos una lección. Debes aceptarme como soy y yo te aceptaré como eres. La rana se sienta en la mesa y ambos comienzan a comer. Esta es la mejor comida que he tenido en mucho tiempo. Mucho tiempo. Y hay más en la cocina. El fin. Una bruja bizarra. Hace mucho tiempo el rey Arturo de Inglaterra estaba cazando en el reino prohibido pero los caballeros de allí lo encontraron. Detente. No tienes permitido cazar aquí. Por algo se llama prohibido. ¿Quién te dio permiso a estar aquí? Nadie. Entonces debes venir con nosotros. Te llevaremos con Marcus el rey del reino prohibido. Cuando el rey Marcus lo vio dijo Parece su nombre inteligente pero la pena por entrar al reino prohibido es la amputación de un miembro. Oh ok ok espera que amputación ni siquiera vi un cartel de no pasar en realidad estaba invadiendo y cazando mi reino ya veo en ese caso la pena es la muerte pareces un buen hombre y te ves bien con todos tus miembros así que te perdono con una condición ok que quieres vuelve a tu reino y te daré un año para descubrir la respuesta a una pregunta muy difícil no hay problema tengo una universidad de ideas en mi castillo responden todas las preguntas entonces quieres saber la pregunta si quiero espera ok si estoy listo la pregunta es que quieren las mujeres oh oh cielos quizá podríamos volver a la idea del brazo tienes un año entonces tomaremos tu brazo tomaremos tu vida esa es una pregunta imposible de responder ni el hombre más sabio de mi reino podría responderla pero supongo que lo vale nos vemos en un año eres libre para irte y no te olvides estaré esperándote el rey arturo regresó a su reino y comenzó a preguntarles a todos la princesa la reina los clérigos los sabios pero nadie sabía y entonces le preguntó a una de las sirvientas bueno la gente dice que hay una bruja que vive en el bosque profundo que sabe la respuesta a todo ¿por qué no vas y le preguntas? oh qué raro ¿por qué lo sabría una bruja? yo no sé pero es una mujer y parece que le has preguntado a todos los del reino quizás valga la pena intentarlo ¿cuánto cobra menos que un miembro? ¿un miembro? probablemente menos no sabría si la inflación y el tipo de cambio bueno si tiene la respuesta necesito saberla me gustan mis miembros pero no vaya solo lleva a tus soldados contigo no es una persona muy agradable lo haré gracias por tu consejo esa misma noche el rey arturo fue a la casa de la bruja y cuando estaba por golpear ella abrió la puerta te he estado esperando sé que se te está terminando todo el tiempo bueno si ya sabes por qué estoy aquí entonces dime la respuesta ¿estás dispuesto a pagar el precio? dime tu precio debo hacer lo que debo hacer entonces ¿aceptas el trato? es correcto entonces es un trato quiero casarme con sir wayne tu mejor amigo ¿acaso estás loca? me enferma simplemente la idea de imaginarte casada con él aceptaste el precio ¿no lo recuerdas? ¿te has visto en un espejo? eres fea solo tienes un diente y estás jorobada eres la persona más repulsiva que he visto ¿cómo puedo pedirle a mi mejor amigo que se sacrifique por mí? habla con él sé bien que vas a regresar el rey arturo no pudo evitar hablar con su amigo está bien mi rey casarme con una bruja tan fea vale la pena para salvar tus miembros muchas como me está salvando miembro y eso dile que acepté y prepara todo la boda será mañana cubrirás los costos ¿verdad? el rey arturo volvió a la casa de la bruja estaré lista mañana después de la boda tendrás tu respuesta cuando los papeles de la boda estaban listos la bruja dijo lo que una dama quiere es ser valorada todos en la boda estaban sorprendidos de que el rey arturo hiciera ese trato incluso las mujeres pero esperaban que ahora estuviera a salvo el rey marcus y el rey arturo hizo planes para viajar al reino prohibido para dar su respuesta mientras tanto en la boda wine era respetuoso y amable con la bruja pero los invitados de la nobleza opinaban otras cosas mira como come me da vergüenza solo mirarla porque tiene que comer con las manos si tenemos cucharas puedes escuchar los ruidos que hace cuando come o es mi imaginación pobre wine están a puesto es realmente un buen amigo claro que sí después de esa noche wine estaba solo en su dormitorio cuando entró una hermosa joven por la puerta que quien eres soy tu esposa mi esposa que tipo de broma es esta no es una broma soy yo hace mucho las palabras crueles de la gente me hechizaron para que me viera repulsiva pero tu amabilidad ha revelado mi belleza de nuevo pero eres hermosa que te paso me trataste con amabilidad y me demostraste que era valiosa y protegida la mitad del tiempo me veré horrenda y la otra mitad seré hermosa como me ves ahora me dejas sin palabras hay alguna forma para que seas hermosa siempre no debes decidir en qué mitad del día soy hermosa y en qué mitad seré fea seré hermosa en público o hermosa cuando estés sola contigo déjame pensar te dejaré saber mi decisión en unas horas llámame cuando estés listo lo haré cuando la bruja se fue al dormitorio wine salió al jardín cerca del castillo para pensar en qué hacer qué debo hacer claramente quiero una jovencita adorable en el día para que todos vean en especial mis amigos de noche obviamente quiero una muchacha hermosa no la bruja o debo preferirlo opuesto luego de unos minutos wine tomó la decisión volvió al castillo y directo a donde su esposa ya lo esperaba cuál es tu respuesta milady lo puedo decidir la gente en nuestra boda dijo tantas cosas feas de ti desearía darles una lección y aparecer en día con una novia hermosa a mi lado pero no necesito su aprobación acerca de quién debo amar no me importa lo que digan pero me importa lo que dicen de ti así que quizás es mejor que seas hermosa en público para que no te lastimen pero entonces seré fea cuando esté a solas contigo sí pero eso no hará que deje de amarte mi esposa estaré contento sabiendo que los demás pueden ver tu belleza externa y yo sé de tu belleza interna oh Wayne esperaba que dijeras eso la maldición que tengo se irá por completo ahora porque has elegido amarme y valorarme aunque sea hermosa o no y prefieres renunciar a tu propia felicidad para protegerme que dejar que me lastimen ahora seré hermosa todo el tiempo y vivieron felices para siempre y el rey no perdió el brazo él también fue feliz fin el estanque mágico de los deseos había una vez una princesita llamada jasmine era la única hija de su padre y era muy malcriada eran muy terca y egoísta siempre tenía hambre y quería comidas deliciosas un día un mago visitó al rey para darle sus bendiciones y advertirle de un estanque mágico de los deseos en su dinastía oh rey vine a darle una advertencia acerca de un estanque de los deseos en su estado que es en ese momento la pequeña jasmine pasaba por la corte y vio al mago hablando con su padre se emocionó cuando escuchó acerca del estanque mágico de los deseos tan pronto como escuchó acerca de un estanque mágico de los deseos corrió a su habitación sin escuchar las palabras del mago debo ir al estanque mágico de los deseos a pedir comida deliciosa a la mañana siguiente jasmine se aprontó de apuro y comenzó su viaje hacia el estanque al mediodía lo encontró con algunas monedas de oro en el bolsillo quería pedir muchas cosas como una deliciosa torta helado hamburguesa pizza pavo crujiente chocolates galletitas y mucho más pero al leer la señal de advertencia en el estanque se decepcionó decía un deseo por persona estanque mágico estanque mágico concede mi deseo otórgame una olla que me dé una delicia de repente surgió una olla mágica del estanque con un susurro aquí tienes tu deseo lo que has pedido sigue mis instrucciones o no funcionará debes decir tres palabras mágicas ting tong tuang y la olla mágica hará una comida deliciosa cumplirá con tus deseos más hambrientos pero no olvides decir para olla para o hará comida sin detenerse ok como sea jasmine volvió a su palacio estaba muy curiosa por la olla mágica y murmuró las palabras mágicas ting ton tuang quiero torta de chocolate y pudín de coco mágicamente la olla comenzó a ser una fuente de pudín de chocolate y torta jasmine se sumergió y comió como si estuviese famélica pasaron días y días mientras pedía cada tipo de comida que se le ocurriera comenzó a aumentar mucho de peso un día el rey la visitó vio a una niña gorda comiendo una pata de pollo y se acercó y no se dio cuenta de que era su hija hasta que estuvo cerca se sorprendió y dijo oh mi querida princesa que te padre visité un estanque mágico de los deseos hace unos días y pedí una olla mágica de comida los días pasados he pasado haciendo deseos de comida y anoche olvidé las palabras mágica para detener la olla el rey se dio cuenta de lo egoísta y avariciosa que era y sostuvo a la princesa mientras lloraba le dijo querida princesa nunca escuchas a nadie sé que escuchaste hablar del estanque mágico de los deseos pero no debes haber escuchado todo lo que dijo oh rey vine a darle una advertencia acerca de un estanque de los deseos en su estado que otorga deseos pero esos deseos siempre vienen con consecuencias es un estanque mágico malvado le sugiero que lo destruya cuanto antes ahora como sabes mi querida princesa estaba ocurriendo esto entonces el rey llamó a sus guardias y ordenó levanten esa olla y quémela en la hoguera de inmediato los guardias siguieron las instrucciones y pusieron la olla en el fogón observándola mientras se derretía y se volvía cenizas después de esto la princesa comenzó a ejercitarse y volvió pronto a su figura de siempre luego de eso vivieron felices para siempre moraleja de la historia nunca actúen con historias escuchadas a medias fin las condiciones del todopoderoso hace miles de años el único dios real y todopoderoso vivía entre todos los seres vivos todavía no había creado a los humanos el conejo era la criatura más talentosa en ese tiempo un día el conejo visitó a dios en su palacio el cual estaba en la jungla es un placer tenerte en mi palacio que puedo hacer por ti todopoderoso dios tienes el control sobre todos y todo el bosque eres un verdadero maestro necesito un favor que tipo de favor solo una cosa por favor hazme sabio e inteligente bien 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 todos quieren ser ricos y tú me pides ser más inteligente ¿por qué? porque quiero ser más inteligente que todos los animales del bosque bien pero debes mostrarme de qué eres capaz porque estaba pensando en crear especies separadas para otorgarles sabiduría e inteligencia si me demuestras que eres capaz cancelaré mis planes de creación de los humanos ¿qué te parece? haré lo que sea necesario si me consigues cinco aves azules cinco mariposas blancas una abeja de tu tamaño entonces veré qué puedo hacer las conseguiré no fallaré en el bosque el conejo entró viéndose cansado se sienta en el suelo al lado de un estanque todo tipo de animales entran y comienzan a beber agua del estanque y entonces se van cinco aves azules entran y beben agua del estanque entonces comienzan a jugar y a saltar hoy sabré de lo que soy capaz no no puede ser es imposible no es cierto no puedo creerlo no no hay tantos las cinco aves azules se le acercan oye conejo de que hablas que ocurre no es nada simplemente es imposible por favor dinos que ocurre alguien me dijo que podrían venir conmigo pero sé que es imposible se cansarán en el viaje estas bromeando nunca nos cansamos siempre volamos grandes distancias volar no nos cansa podemos ir contigo a donde sea que vayas las cinco aves azules se ríen y bailan alrededor del conejo genial cinco mariposas blancas entran y comienzan a beber miel de las flores cerca del estanque wow son las mariposas más hermosas que he visto pero no no creo que puedan hacerlo sería imposible que estaba pensando las cinco mariposas blancas se le acercan oye conejo de que hablas que ocurre no es nada simplemente es imposible por favor dinos que ocurre alguien me dijo que podrían venir conmigo pero sé que eso es imposible se cansarían en el viaje estás bromeando no es en serio verdad nunca nos cansamos siempre volamos largas distancias volar no nos cansa podemos ir contigo a donde sea que vayas las cinco mariposas blancas se ríen y bailan alrededor del conejo genial una gran abeja entra y bebe miel de la flor qué abeja tan hermosa pero no no creo que pueda hacerlo sería imposible debo estar loco la abeja se le acerca oye conejo de qué hablas qué ocurre no es nada simplemente es imposible por favor dime qué ocurre alguien me dijo que podías venir conmigo pero sé que es imposible te cansarías por el viaje estás bromeando no no podrías yo nunca me canso siempre viajo largas distancias perfecto vamos todos sí 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 oye espera no nos has dicho a dónde vamos es una gran sorpresa pero pero es bueno o es malo bueno por supuesto vamos antes de que anochezca en el palacio de dios el conejo las cinco aves azules cinco mariposas blancas y la enorme abeja se paran delante de dios estaba esperándote dios miraba a las cinco aves cinco mariposas y la abeja veo que has traído compañía me consideras mi deseo ahora no lo creo por qué no si te hago más inteligente sería un gran error de mi parte por qué porque ya eres muy inteligente entonces soy más inteligente que los demás animales del bosque siempre has sido inteligente solo que no lo sabías cuál es tu deseo todos comienzan a hablar a la vez el conejo se va del palacio caminando de manera triunfal el fin si has disfrutado de